¡Suscríbete al canal! 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 Tanto impacto esa cadena fue porque se la compró saliendo del Madison Saliendo del Madison, señores Fue como un regalo, un regalo Luego de eso se fue para una discoteca a tetear, señores Al real teteo Ayer llenan arena en Boston, solo, solo 9000 personas, usted va a decir, pero no es lo mismo 9000 personas, 20.000 personas, llénenlo ustedes Los que dicen que no Los haters del Alpha, llénenlo ustedes Señores, entonces, para no darle tanto rodeo Drake y el Alpha Miren, entre la cadena de Drake y el Alpha Yo, eso soy yo, eso soy yo Yo junto ahí, yo junto ahí Algunos 100 millones, porque uno no sabe Si la de Drake costó casi un millón de dólares Es que hay que ver Hay que ver, señores, hay que ver No es por el tamaño de la cadena Porque mucha gente se dice, no, porque la de la Alpha es más grande Claro, mientras más grande, más diamantes Mientras más grande, más valorada es Pero mira, miren, señores, lo gorda Que esa cadena, porque también es el peso Imagínense ¿Cuál pesa más para ustedes? Eso soy yo preguntándolo a ustedes ¿La cadena de Drake o la del Alpha, señores? Claro, hay que ser creativos Hay que buscarle toda la vuelta, señores Esa gente gastaron casi 100 millones en eso Casi 100 millones Ustedes van a decir Bárbaro, pero tú crees que 100 millones son así No son así, pero para esa gente eso no es nada, señores Eso no es absolutamente nada, señores Además, que lo del Alpha Miren, vamos a calcularlo cuando son 600 mil dólares por 56 Ustedes lo contable, si dicen que no, pues ya, búscalo en la calculadora Estamos hablando de 33 millones 600 mil Entonces, imagínense que la de Drake haya costado Vamos a decir 50 millones Estamos hablando, señores, de casi 100 millones En cadenas, señores En dos cadenas Usted juntar Hay, señores, hay un par de apartamento Hay un par de apartamento en el cuello En el de Drake En el del Alpha Esa gente va a sacar un condominio Pero nada, mi gente, suscríbase al canal Activen la campanita de notificaciones Sigan apoyando el contenido Y nos vemos en la otra ¡Suscríbete al canal!